Es viernes también, por allá por el Buenos Días a todos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Por fin es viernes, ¿cómo están? Queridos amigos, ¿cómo le va? Bueno, Mari no me acompaña el día de hoy porque se ha sentido un poquito mal. La guatita está... Anda todo el mundo medio enfermo, ¿eh? Sí, según sus propias palabras está como el exorcista. Según sus propias palabras, vamos a ver a qué se refiere. Ah, está con problemas de guatitas. Sí, pero tenemos una gran compañera el día de hoy. Señoras y señores, saludamos a mi querida Iveta Ercala. ¡Tarán! ¡Buen día! Hola, ¿cómo están? Bienvenida a la mañana. La mejor dupla de la mañana noticiosa, se ven tan lindos ahí. Ay, gracias. Oye, qué gusto verte a esta hora, te tocó para abrogar, sí. Ay, sí, tantos años que no lo hacía. Pero bien, no viene a poder acompañarlo, sí. Que le vaya muy bien, cuídense del frío. Muchas gracias. Buenas gracias. Nos vemos. Besitos, que estén bien. Comenzamos así, buenos días a todos cuando son las 8 de la mañana en Punto Ivete. Qué gusto. Qué linda, mamá. Está estupendo, es un mejor momento que atrogar, ¿eh? Sí, dicen que hace bien. No hay mal que voy volviendo a ella. No hay mal que voy volviendo a ella. Oye, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contenta de acompañarnos esta mañana. Yo que tengo una queja, eso sí, así que más ratito, más ratito voy a hablar con el señor Iván Torres. Ah, no sé, ya viene, Toni. Sí, porque yo ayer escuché que había lluvia hasta como la próxima semana. Bueno, sí, el anuncio de unas precipitaciones importantes para el próxima semana, eso es lo que dijo. ¿Por qué?